Dama y caballeros, bienvenidos al mundo del bellaqueo Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No vengas tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde estás, que yo, pa' ti con un vuelo Ya yo no hago ni la llevo Me ando por Palma, de camino pa'l Pobla Le compro unos pantys aunque ya no es mi novia Me canta en lejanía y lo suyo a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles En tres semanas y los weekendes Comiéndote esa jerry Eso allá abajito te sabe a tu vez Y cuando yo te quito la comida de Burberry Tengo otra de broma y una de Don Petty Baby, que tú tienes, que me tienes vicia Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla Baby, unos de mis valentinos, Pantimoquinos En Envigado los de nos conocimos Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mi Que yo paso a recobrarte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me sumamos algo ahí en el mirador Yo te recobro en la igua Pa' darte rico no puedo en aguantador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la pijol Pongo un boricua dulce choque rico Y hacerle charque el pantalón Tiene el culo como un Lamborghini Y está bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escuches el tra, 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 tra Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa guasa No te peines que hoy ayer peluque Soy el mene de los flow pa' que la compa y se eduque Soy poner la pista pa' que el otro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Escucha El Reggaeton 2022 Al estilo de Johansi's Display La Conseguida Siento musiquita dentro de mi Es como un para pa pa pam pam Hoy me levantes de lo más feliz Es como un para pa pa pam pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para pa pa pam pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz Pa' ti, pa' mi Siento musiquita dentro de mi Es como un para pa pa pam pam Hoy me levantes de lo más feliz Es como un para pa pa pam pam Dime si te pasa lo mismo a ti Es como un para pa pa pam pam Espero que todo el mundo se sienta así feliz Pas, pa pam 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 plan Hoy me levantes de lo más feliz Mas contento de una lombra Ni me pregunte que yo me metí Cuando llegaron los goles rapido escondí Como cuando estabas en Kinder Que el único problema era escoger el sabor de un limber Todita era limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición Que vaya con Dila a Virne Cuando sonaba el timbre Pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chepirito Y cuando tengas mil problemas Escríbelo en un papel con un light te lo quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitos a mi sobrino, a mami y a papi Y aunque venga negativo no le hagas caso Menos darle un abrazo que no estamos pa' atraso Y si todavía no siento la felicidad Esto se da la canción pa' atraso Y todavía no siento felicidad Esto se da la canción pa' atraso Siento musiquita rico de mi en común Hoy me levanté de lo más feliz en común Dime si te pasa lo mismo a ti en común Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mi Hoy me levanté de lo más feliz Con el jibarito, con su cargamento De lo más contento, olvida los lamentos Deja el sufrimiento Hoy me levanté de lo más feliz Yo espero que tú sientas lo mismo que siento yo Musiquita de to' la voz ¿Vamos allá? Vamo' allá, vamo' a vernos dos Pa' ver pa' medallos porque ya hicimos tickets Nos pusimos otra vez corto, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen Le dije que pilla otra botella pa' que la tequila se multiplique Y yo le dije, obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaetón la pone freaky, 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 prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene cello, una vez se reporta, yeah Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan en la mesa que adornan Se llevan el equipo en el party, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrés pero le sale de grande y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía seré de noche, si era de día, está mal oscuro, nada se veía Llego merequizó como la policía, tramo marivana con la bebida Ya la luz, yo lo pongo a perder, me volcho y me digo ese culito que cada vez Me dio, me dio un piquito que chimba se siente su boca de tanto, pero ya no sobra la ropa debajo del booty Qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaetón la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city Escuchas, mezclas en formato HD con DJ Albert, la diferencia Y es tan sueltas y locas, junto de amigas que en los fines se topan Toma champaña y lo mezclan con mota, el polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el laughter Mira como lo mueve, en una peli que no sale ni en tele Que se que es santa pero ahora quien debe Se ve un viernes y regreso un jueves La disco a la fiesta y mira como lo mueve, en una peli que no sale ni en tele Que se que es santa pero ahora quien debe Se ve un viernes y regreso un jueves Agua, agua, agua A los fines de semana bebiendo hasta amanecer Granizadita el bar en día que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera a cantar con ese culo gigante A ti te gustan los gances Le regalé una cadena de diamantes Me convirtió en su Nicki Jan y le hice el cante Cada vez que culiamos me pillas que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Eres bandida, una baby de acción Ten el culo como Riri, una bandidi Está tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije a Siri Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve, en una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un mueve Adicto a la fiesta y Mira como lo mueve, en una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un mueve Le gustan las piquis, le gustan las tachas Y mantienen fiestas, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descachan Balenciaga y Gucci, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son del OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Y cuando está en cuatro, es una melodía Mira como lo mueve, en una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta y después Mira como lo mueve, en una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Módelame tu ropa interior En una fotografía Así como la vez anterior Tranquila que solo será mía Te quiero ver en vivo Estima que no se ha podido Esta distancia nos tiene jodidos Muero por decirte al oído Y sabe toda tu táctica Que me voy de una vez yo quedo bien estático Y así como Max Scholli me he vuelto fanático Eres como la luz que alumbra mi lado romántico Yeah Tú modelándome la lencería Tú caminando hacia mi cama, mamá De verdad que tú eras lo que quería Sin ropa modelándome Avanza, no avanza Mándame una foto con confianza A la mía sé que la distancia cansa Pero no pierdo la esperanza Que algún día yo te toqué No sé que uno es lo que, ok Que yo busco la manera Mándame ese location Pa' que matemos la bella que yo Mami yo te he dicho que estoy puesto Modélame tu ropa interior En una fotografía Así como la vez anterior Tranquila que solo será mía Te quiero ver en vivo Lástima que no se ha podido Esta distancia no tiene jodidos Pero puedes decirte al oído Yeah, baby Tú miras en la que el cielo me sube Quiero volver a verte de todos los dos Pero de frente, no por el celular Desencaje rojo tuyo, mami, me pone mal Que, que, que quiero una gafita 3D Pa' desnudarte lentamente que rico se ve Yeah, el interior tuyo me encanta Pa' en este habla disfrazado de santa Modela pa' mi eso es victoria Como mi califa Me tiene maquinando como esto sería Ya compré etiqueta Ansioso ya por verte Comerte Ya pronto voy a darte Una noche que marcará no es historia Voy a ponerte a cantar como Rosalía Esta fresquería no se ve todos los días Tú sola en tu recámara Desnuda pa' la cámara Múdelame tu ropa interior En una fotografía Así como la vez anterior Tranquila que solo serás mía Te quiero ver en vivo Lástima que no se ha podido Esta distancia no tiene jodidos Pero por decirte a lo mío No hay cariño Nosotros hemos estado perfeccionando Acoplando y mejorando Para hoy en día Demostrarles a ustedes Que somos un nivel muy diferente a las demás Diferente a las demás Johansi's Display La Consentiva No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto Quiero cometer Mi clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué de la usa Y cositas le traje No poder verte me causas coraje Ey, ey No soy malo Pero por ti Me puedo volver Tú eres el error Que yo con gusto Quiero cometer Mi clase de visaje Como ese culo Levanta ese traje Llegué de la usa Y cositas le traje No poder verte me causas coraje Hoy canto victoria Si llego a quitarte la victoria Recuerda que tú y yo tenemos historia Y fotos que nos borran tu memoria Y tengo la foto de New York De tu body En la que tú nunca montas En la historia La más buena de su core Y me dice daddy Tú eres el único bueno que ha dejado el COVID ¿Y qué tal? Si llego a medallos Yo te paso a buscar Tentamos un campeón y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar ¿Y qué tal? Si llego a medallos yo te paso a buscar Tentamos un campeón y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa cura Dime si yo no Mami perdámonos Tú eres mi gata Desde el colegio Me fui de shopping Y te compré de dos ¿Y qué tal? Si llego a medallos yo te paso a buscar Tentamos un campeón y nos vamos a chingar Donde ningún radar no pueda detectar Ni ubicar No soy malo pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje Como ese culo levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa cura Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Mises Inversiones Samuel Rojas Y Revolution Junior Martínez El Máximo creador Guarden las pintolas pa' matar perrello No creemos en ella aunque mira un feo Perreito clásico como el liceo Pariseo Fumeteo Guarden las pintolas pa' matar perrello No creemos en ella aunque mira un feo Perreito clásico como el liceo Pariseo Fumeteo 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 Perreito en aguerro Fumeteo 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 La causa de las malas decisiones Fumeteo 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 Subeteo Fumeteo Si otro cabrón te llama en la calle responde Te dejé la llave en casa abajo en el fronte Si no le llegó a esta palma solo manda la presa Si no es Chanel, es Cristian Dior No quiero amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto en el co-trafico Como si jugara a voleibol Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Toma caos por ese gache Quieres que yo te tache, tache Y pa'l parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches Si ropa yo dije de H Hoy está pa' salir, pa' hacerla cabrón Ponerse la conmí que compro en el mall Del colorcito que le dejó el sol La música en hype bebiendo mucho alcohol Junto a la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Y yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta, ¿qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Que no sé ni una puñeta de ti Pero la notaré, recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Te echamos uno más y final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero, bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero, pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media porque ya no está llena Si no quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá Resentimiento si nos vemos y que nos chingamos Si no, nos damos la mano y como quiera Bien quedamos, pa' que estén en herra, bebecita Como espantano Si podemos ser felices, nos suframos más en mano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con córnita, seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero, bebé, nuestro cuento se ha acabado Yo me la pegué Y ella me bailó y se pegó también Contra la pared Desde hace tiempo te quería comer Así que muévete Dami, destácate Conmigo, atrévete Yo debo de este, vete Esta es más chimba que la primera vez Resiste en edad y en culo también Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sin risa natural, sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Con risa natural, sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Eres el sueño que se convirtió en niña Me tiene envisado como par de pastillas Ella dice que es tan verdad que es sencilla Quiero cumplir mis sueños con esa niña No se temo, rechate que tú eres la mujer Que brillante la digo, por eso te quiero ver Te lleno de besos para hidratarte la piel En la fusión de Sara Uribe y Jessica Sallier Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sin risa natural, sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Nunca imaginé verte de nuevo Tú eres la niña de mis sueños Sin risa natural, sin diseño Cuerpo bronceado caribeño Respeto lo hice pa' que baile Si te gusta Kylie Yendo con mi combo los roadway De aquí no me quita nadie Tengo la disco en falla La verdadera movie no es trailer Yo me la pegué Ella me bailó y se pegó también Contra la pared Yo desde hace tiempo te quería comer Dímelo baby ¿Qué pista pa' que? Dímelo rock Somos Johansi's Display Todos kita Dímelo rock Tênis Tinta Más 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 Gracias.